Desde Cuauflamorelos, DJ, Magic Mike 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 Baila, baila, baila mi cunga Baila, 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 DJ, el águila que decoró la serpiente Poderoso como un AK-47 Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes tengo a mis perros en la línea Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas Aún me han hecho las dudas para crear el mesía Soy el maestro, el campo elemento Ligero como el tiento, muchos me quieren ver bonito Pero lo siento, soy más duro que el cemento Y en la calle recibí el mejor entretiento ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el kartel trae el manto y venimos a acabarlo ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Quiero que el kartel trae el manto y venimos a acabarlo Tengo los micrófonos como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro Nunca juego, para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil como abrirle a tus hermanas dos piernas No se pierdan que mi lengua lo estará sin merecido Si ya sus mordidas pegan sin pulgadas debajo de mi viejo Jodiendo los bolsitos pero rito en el chuvaje Mis enemigos terminan cuando siento mi coraje Que no se raken, para que se echan pa' atrás Si tampoco pongo el ritmo, no te dicen los demás El zap y la calle es mi palacio No me da más, yo pa' cubro todos los espacios Hoy la banda pide que le toquen vuelta 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 DJ María la vecina María la vecina Pasando por la calle Se para en una esquina Sabe lo que ella tiene Igual que una prima Se va con su palpita Moviendo la cocina No se lo que les pasa Todos ya lo comentan María la vecina María la vecina María la vecina María la vecina Esta noche soy de cuna, esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna. Esta noche soy de cuna, mañana soy de cuna. Ya eres el cajonero con esa mama que quiere ¡Esto me gusta! ¡Impresionante! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!